Bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día al canal, lo primero es que no sé si se estará escuchando bien el audio, pues porque esta cámara es la GoPro y tal, y bueno, realmente estaban en la sala de prensa queriendo editar el vídeo de lo que había grabado en la etapa 2, que muchos me habéis estado preguntando, pues que a ver cómo había ido y todo eso, y la verdad es que no había por dónde cogerlo, entonces, muy bueno, estoy cogiendo este fragmento y sobre eso iré montando algunas imágenes, y esto es el vídeo que vais a tener tanto en la etapa 2 como en la etapa 3. Si os digo la verdad, el día empezó bastante, bastante cruzado, porque, como ya sabéis, siempre llevo a una auricula, pues deje la 860 conmigo para poder grabar, y esta, la GoPro es la que solía ir en la bicicleta, pues para hacer subidas más técnicas, más bajadas, más técnicas y tal, y no sé si la he perdido, me la han robado, no sé qué es lo que ha pasado, pero bueno, me he quedado sin cámara, y entonces, pues todo lo que he ido grabando, todo lo que grabaré a partir de ahora, pues era con esta cámara, y eso. Entonces, como os decía, empecé el día bastante cruzado, y fue una etapa dura, una etapa dura, digamos, un paso de unas de casi 5 km, en medio, por lo cual no había manera de saltárselo, y no puedo que tengo grabado desde esa parte. Luego del CP2 al EH2, no sé cómo también, al CP2, sí, había una parte muy arenosa, con mucha tierra, muy blanda, que no había forma de ciclar ahí, y ahí ya, pues a partir de ese momento, y esto os lo digo así, es cuando ya directamente dejé de grabar. Luego volví a grabar un poco a la parte final también, pues, por dar las gracias a Ezequiel, que se quedó conmigo, pero a partir de aquí me quedé sin grabar nada más, porque, lo siento, pero cuando estoy jodido, lo último que se me pasa por la cabeza y lo último que me apetece es estar grabando bastante trabajo, tengo con estar dando pedales, y eso es lo que intenté hacer. Bueno, según llegué a la EH3, creo que era, estuve a punto de retirarme, vi ahí, creo que era la EH2, vi ahí a mis compañeros de Garmin y tal, y por poco me subo al coche de ellos, al final no sé si por orgullo o por cabezonería, pues, decidí tirar, y suerte, gracias a Dios, que, bueno, dentro de lo que cabe, se me da bien navegar, pude recortar 16 km, y yo creo que por eso llegué, conseguí llegar a la mesa, ya os digo. Si no llegué a haber sido por Ezequiel de You Spirit, pues, muy probablemente, pues, no hubiese llegado a meta, pues, porque ya los últimos 10, 13 km o así, los hice con convulsiones, bueno, con convulsiones, con náuseas, me traban ganas de humitar, no he echado nada, yo creo que estaba vacío, y ahora me veis que, probablemente, diréis todo de qué carucha, pues, tengo bastante, bastante preocupado de lo que tenía y de lo que tenía, entonces, eso, yo creo que, bueno, acabé de venir a buscar, no sé qué acabar, estuve casi a dos horas, creo, a la bicicleta, y llegué aquí al médico, me pasé toda la tarde en el médico, toda, toda la tarde, me llegaron incluso a pinchar, no sé qué me pinchaba, no sé qué me pinchaba, pero no sé si se me ha duchado bien, pero bueno, ya os digo que lo pasé muy mal, que según me pide, después de que viva la ducha, según salía de la ducha, empecé a humitar, después fui de la tarde, me bebiendo de agua, y también me podía humitar, y he pasado muy buena noche, y hoy, cuando me he despertado a las 6 de la mañana, pues, tenía en mí claro que no quería continuar, pero en mí, por eso también, me pongo una concentración, y también por la resistencia de algunos compañeros, pues, he decidido, y en final, salía en esta etapa, pero en el kilómetro 9, me encontraba fatal, vacío de corretar, no podía arrastrar la bicicleta, estamos viviendo una zona de bastante arena, y a partir de ahí, he decidido que me acaba mi invitante, ese juego, que iba a ser pincher, legal, o sea, sí que es verdad que ahora, en las etapas siguientes, no le apuntamos con continuar, y llevar a meta, llevarme la piedra, pero no contar en clasificación, así que nada, bueno, muchas gracias por todos los que os habéis preocupado, así, esto es como ha ido, cuando os habré puesto las escuelas, las escuelas que han logrado, a la raíz, a la raíz, a lo que no sé, pues eso, así que nada, como os digo siempre, muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo, y mientras tanto, a disfrutar, chavales.